¡Suscríbete! Este manga en sí cumple bastante bien las expectativas en cuanto a la fidelidad de la novela. Puede que hay unas pequeñas variaciones de aquí y por allá, pero pues no es nada grave la verdad. También cabe aclarar que actualmente la serie tiene 7 volúmenes en cuanto a la publicación de este manga. Todavía no ha finalizado, no se sabe cuándo va a acabar. La verdad me parece una licencia un poco arriesgada por parte de Kamite ya que es una serie que todavía no acaba ya en Japón. Si no mal recuerdo, la publicación de este manga comenzó en el año 2009 y en la actualidad solamente hay 7 volúmenes, así que solamente nos queda esperar a que continúe la historia. Pero en fin, dicho lo anterior, vamos a comenzar con la reseña. Como es habitual, siempre hay una comparativa con portadas de todo el mundo, pero esta vez no lo veo necesario, así que solamente les pongo aquí al lado una pequeña imagen de cómo es la portada japonesa para que se pueda comparar con la de Kamite. Como vemos, no hay mucha diferencia en la portada, solamente unos cambios y obviamente la traducción que viene siendo el título, ya que en la edición japonesa obviamente vienen los caracteres del título, que es Toradora. Y acá en esta ocasión nos ponen lo que viene siendo el título en japonés. También se le aprecian la imagen que les mostré, la edición japonesa, acá en la parte de abajo vienen todos los autores que participaron en la creación de este manga. Pero dejando eso de lado, la edición es bastante fiel a la japonesa. Nos pasamos al lomo donde tenemos el logo de la editorial, el título del manga, Toradora, la imagen miniatura con Taiga y el número del tomo. Y acá en este lado tenemos a los autores que viene siendo el diseñador de personajes, el de la historia y el dibujante de este manga. En la parte de atrás tenemos la respectiva sinopsis, con una ilustración de Taiga y de Kushieda. Lo que voy a hacer me lo recomendaron en una reseña, les voy a leer ahora la sinopsis de cada nuevo título que saque alguna editorial, ya sea Panini o Kamite. Y aquí nos dice, en abril, los cerezos revolucionan y comienza un nuevo ciclo escolar. Ryujin Takazu es, excepción de su mirada malvada, un chico normal que entra a segundo año de preparatoria. Él está enamorado de Minori Kushieda y se emocionó al enterarse de que estará en el mismo salón durante ese año. Todo parecía ir bien, pero todo cambió al conocer a Taiga a Isaka, también conocida como el tigre miniatura, considerada la criatura más peligrosa y temida en toda la escuela. Además, Ryujin descubrió un secreto de ella accidentalmente. Como lo escucharon por la sinopsis, este manga trata de una serie romántica, pero también tiene sus toques de comedia, así que prácticamente es una comedia romántica, que en lo personal a mí me gusta mucho. Ya vimos las partes exteriores de la sobrecubierta. Pasamos ahora a la solapa. Y acá tenemos también una edición bastante fiel a la japonesa, que igualmente les dejo aquí una imagen para que puedan apreciarla. Y acá en este lado prácticamente no hay nada, solamente que la edición japonesa, hay bastante publicidad relacionada en la revista donde se publicaba el manga y también relacionada con la novela de Toradora. Y como es costumbre, trae a Kamitega y regala sobrecubierta a sus títulos de manga. Acá tenemos la portada interior, donde también está una ilustración de Taiga, que es igual a la de la portada. Igualmente tenemos acá, en forma vertical, el título de la serie. Y acá también los autores, que realmente no se aprecian muy bien porque está bastante pequeño. Pero en la edición japonesa, que también están viendo aquí, vemos que es algo fiel, solamente que se cambia esta parte de los autores. El lomo sigue prácticamente igual, solamente que se la imagen en miniatura de Taiga. Y en la parte de atrás vemos a Taiga, nuevamente. Y aquí con algunas vestimentas. Las pastas en sí no son muy gruesas, se doblan un poco con facilidad, pero pues nada de que preocuparse. Últimamente Editorial Kamite ha publicado bastantes mangas con páginas a color. Y obviamente Toradora también tiene, aunque en esta ocasión no son muchas, solamente son dos páginas a color. Lo que sería obviamente una hoja completa. Y empezamos el manga, con la ilustración de Taiga. Igualmente con el título de la serie, Toradora, los autores, etc. Y acá tenemos también el índice a color, en una tinta dorada. Acá vemos los capítulos, que va del capítulo 1 al 6. Y también Historia Especial, Un día de Yachan. Eso sería nada más en cuanto a páginas a color. Lo hacíamos con unos dibujos a escala de grises, que originalmente fueron publicados a color. Solamente que acá, en la edición tan común, no se agregan. Seguimos aquí con la historia. Y bueno, ya en cuanto a la apreciación de las hojas. Son hojas no tan blancas, tienen ese tono grisáceo. Pero eso sí, no se tienen a transparentar. El grosor de la hoja sigue siendo igual que todas las publicaciones que maneja la editorial. No veo que cambie bastante. El empa está bastante bueno, se abre con mucha facilidad. Y no tienes que andar forzando el tono para que se lean los globos que están pegados a la orilla. En cuanto a la impresión, me pareció también bastante bien. En esta ocasión noté que los entintados negros se ven con mayor profundidad. Los entramados y demás elementos están también con buena calidad de impresión. Así que en eso no encontré ningún problema. Ya que en ocasiones hay algunos tomos, ya sea de panino de camité, ya depende de la editorial, que se llegan a ver ciertamente algunos difuminados en cuanto a los entintados. Pero en esta ocasión se ve un trabajo bastante limpio en cuanto a la impresión. En cuanto a la traducción no tengo tanta queja, solamente que no sé si sea en mi caso. Pero mientras estaba leyendo el tomo, había diálogos que sentía que no concordaban uno con el otro. A veces sentía que perdió un poco el hilo de la historia, pero lo vuelvo a repetir. No sé si solamente sea mi idea o que me estaba distrayendo mucho al momento leer el manga. También en especial durante estas páginas, cuando Ryujin habla con su amigo y dice aquí y debería saber que ellas son las que me llaman en verdad. Y acá dice así es, te llaman Maruo. Pero no estoy hablando de ningún error de ortografía en la por el estilo, solamente me llamó la atención que pusieran Maruo. ¿Por qué digo esto? Prácticamente porque no se sabe por qué le dicen así Maruo. En los scans recuerdo que le decían Señor Festival o algo por el estilo, por lo alegre que era. Algunos lo consideraban innecesario, algunas personas indispensable, no lo sabría decir. Pero hubiera sido ideal que nos pusieran una pequeña nota de por qué esto de Maruo. Tal vez así hubiéramos entendido un poco mejor el chiste, o a qué se refería, o la referencia. Y un error que noté venía siendo la parte de la descripción de Taiga que dice su estatura es de 1.45 centímetros. No creo que una persona mira tan poco. Aquí se debió haber puesto como 1.45 metros. O si querían dejarlo como centímetros, 145 centímetros. Pero aquí, 1.45 centímetros, algo ilógico para la media de una persona. Me gustó que llegaran esto, que fueron los dibujos en las esquinas, que representan la separación de los capítulos. Por ejemplo, acá tenemos a Inko, y acá en esta ocasión a Taiga. Y así sucesivamente van apareciendo personajes, con situaciones un poco humorísticas. Ya que sí, para terminar, como les mencioné al principio, viene un capítulo extra, que es esta, historia especial, Un día de Yatcha. Que esta mujer es la mamá de Ryujin, que se nos va explicando durante el inicio de la historia. Y pues como dice, solamente es un pequeño especial enfocado a la mamá de Ryujin, que explica un poco sobre su vida laboral y su día a día con su hijo. Y ya para finalizar, tenemos acá lo que viene siendo agradecimientos, o una especie de extra, si lo quieren ver así, con una ilustración de Minori y también de Taiga. Y acá se repite otro dibujo de Taiga. Por ejemplo, acá dice un mensaje de Yuyuko Takemiya. Y acá dibujos por Yasu, que son los que participan nuevamente en este manga de Toradora. Y acá el dibujante nos explica cómo fue que se empezó a meter en este proyecto de Toradora. Los participantes dentro de este tomo. Y acá las pequeñas firmas de también los autores. Y acá al final vemos los créditos de la editorial. Ya para finalizar la reseña, vamos a ver el tamaño de este tomo, que es un V6. Por consiguiente va a ser grande. Y acá compararlo con un tanco un chico. Le saco unos pocos centímetros de arriba. Y unos cuantos también de ancho. Y bueno, como conclusión, diría que la edición en cuanto a Toradora fue bastante cuidada. Me agradó cómo la manejó Kamite. Solamente los pequeños detalles que mencioné, del nombre de Maruo. Y también las medidas de Taiga, que fue 1.45 centímetros de la medida del personaje. Pero nada más que recalcar. La verdad, a ciertas personas les puede parecer algo irrelevante. Pero bueno, igualmente como esto es una reseña, hay que recalcar los aspectos más destacables, por así decirlo. O que llamen más la atención. Y en general será solo eso. Una edición que vale bastante la pena. Una comedia romántica que hace mucho leí un poco sobre las novelas. Y también vi los capítulos del anime y me encantó. Obviamente las novelas van a diferir mucho de la edición animada. Y se detiene un poco más de fidelidad en cuanto al manga y la novela. Así que adelante, si quieren comprar esta edición. En lo personal voy a seguir comprándola. También como les comenté al principio, solamente han salido 7 tomos. Todavía no finaliza. Ya veremos si de aquí a dentro de unos meses se acaban. Aunque realmente lo dudo. También un aspecto que olvidé mencionar durante el video. Fue que este tomo y todos los demás de Kamite ya van a costar 95 pesos. Así que hay que irse preparando en cuanto al aumento. Tanto Panini como Kamite aumentaron su precio. Y acá podemos verlo, 95 pesos. Pero vuelvo a repetir, una edición que vale mucho la pena. Igualmente queda a disposición de cada quien. Si deciden comprarla o no. Sería todo en cuanto a la reseña. Espero les haya gustado. También en la descripción del video les dejo mis redes sociales. Por si me quieren seguir. Que vendrían siendo mi Facebook. Y también mi Twitter. Así que nos estaremos viendo por ahí. Comentando, subiendo algunas fotos, lo que sea. Y bueno, nos estaremos viendo la siguiente reseña. Video de compras o cualquier otro video que se me ocurra. Ya saben, yo soy Machiro y nos vemos.